Pensando en tu salud física y mental, ahora es más fácil sentirte bien y verte bien gracias a Colágeno Sanavita. Disfruta de salud, belleza, bienestar y vida nueva con Sanavita. Lúcete con Colágeno Sanavita. Colágeno Sanavita. Sentirte bien por dentro te hará brillar por fuera. Por eso, tomarlo cada mañana es fácil. Te cuento cómo lo hago yo, pues en mi jugo de preferencia, impaltable cada vez que despierto, coloco ese sachet de 10 gramos de Colágeno Sanavita, lo disuelvo y listo. Lo puedes hacer así o si no, en tu infusión de preferencia. Recuerda, brilla y lúcete con Colágeno Sanavita. Vive saludable, llega gracias a Productos Universal. Y agradeciendo como cada semana a Postres y Productos Universal, por supuesto, que cuiden nuestra salud a quien vive saludable, aprendiendo nuevas rutinas de ejercicio. Esta rutina es con la pitbull y con la liga de resistencia. Y mira qué agradable poder realizar esta rutina aquí en el parque, aprovechando la hermosa vista al mar y la baranda para poder anclar la liga de resistencia y mi pitbull que me acompaña siempre a donde voy. Esto es para la espalda, para pectorales y para los tríceps. Entonces, vamos a colocarnos de esta manera, mirando al frente de la liga de resistencia. Creo tensión, pero mantengo la espalda muy recta. No voy a hacer jolova, voy a mantenerla muy derecha. Desde esta posición con las piernas muy firmes, he anclado la liga y la he puesto a la mitad. Una garra en cada mano y desde aquí voy a llevar los codos hacia atrás, tratando de concentrarme en la zona de la espalda alta. Eso es lo que quiero que tú trabajes ahora. Esos rollitos que se andan acumulando por encima del brasier, espalda alta, sí se pueden eliminar con cardio, con una buena nutrición y con ejercicio localizado o funcional en este caso. También te obliga a mantener la postura, la pitbull, para que trabaje tu abdomen. Ahora, hago unas 15 o 20 repeticiones de esta primera combinación. Puedo poner también los agarres horizontales y a cambiar el remo y hacerlo hacia atrás con un agarre más abierto. Ahora vamos a la segunda combinación del ejercicio que va a ser en la misma posición para trabajar los tríceps, pero la espalda la he inclinado ligeramente hacia adelante. Desde aquí voy a llevar los codos hacia atrás, extendiéndolos y no separándolos demasiado del cuerpo. Acá trabajo excelente la zona de tríceps. Es importante mantener una buena postura y la espalda muy derecha, llevando los brazos hacia atrás. 20 repeticiones también. Me voy a ir ahora a la combinación para los pectorales. Hemos trabajado espalda alta, tríceps. Ahora me voy a ir un poquito más atrás, creo resistencia. Fíjate cómo está. Puedes agarrar por acá abajo para tener mayor comodidad y que la liga pase por debajo del brazo. Piernas igualmente bien separadas. Ahí, ángulo de 9 grados. Y me voy a ir hacia adelante. Empujando y trabajando la zona de los pectorales. Con esta voy a cumplir 20 repeticiones también para culminar así esta rutina de ejercicios con fútbol y liga de resistencia al aire libre. Agradeciendo, como siempre, a mis amigos de Postres y Productos Universal Dime. Lo mejor que hay.